Si me cansara de tanto ir y venir, me quedaría aquí al lado del mundo Viendo el polvo en sus pies, como el humo de un tren Si quiero recobrar aquello que perdí, si quiero alcanzar aquella flor de lis Yo abriría el buzón de las cartas de amor Adiós, yo llego hasta aquí Adiós, adiós Si salgo a caminar queriéndome encontrar Y viene el carnaval con su atavión Yo buscaría otro lugar Más cerca de la paz Adiós, yo llego hasta aquí Adiós Adiós Es triste partir Adiós 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 Yo llego hasta aquí Adiós Adiós Es triste partir Adiós 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 Adiós